Buenos días. En esta ocasión vamos a analizar lo que sería la ley de igualdad, la ley que se llama Ley de Igualdad, Equidad y Erradicación de la Discriminación contra las Mujeres en El Salvador. Vamos a dividir en algunos momentos las presentaciones. Primero voy a iniciar dando un ejemplo para tratar de entender por qué es necesaria una ley como esta en el país. Luego voy a hacer una presentación presumida del contenido de la ley y después voy a ver si les presento algunos avances que se fortalecemos sobre la implementación de la ley. Este sería como el contenido de la clase de este día. Les voy a presentar un ejemplo que estamos tomando sobre discriminación en El Salvador y es un ejemplo de cómo las mujeres están excluidas en las estadísticas. Es exclusión en las estadísticas, o sea, es el mal manejo de las estadísticas, con enfoque de género, cómo influyen en las políticas laborales de las mujeres. Este trabajo empezamos a hacerlo en el 2012 y es algo que venimos tratando de que sea cambiado en nuestro país. Esta estadística es de la encuesta de hogares, la que vamos a ver, de la encuesta de hogares del 2002. Vemos que la población mayor de 16 años en este país es de hogares, el son más de 2 millones de mujeres y menos de 2 millones de hombres, ¿verdad? Lo que hace es como un porcentaje de 54.1% de mujeres y un 45.9% de hombres. Y que la población económicamente activa, o sea, es la población que está, es la que produce, digamos, los bienes y servicios en nuestro país, la que produce como esa feceza, digamos, que se toma como se trata de la feceza. Entonces, vemos que es un 1.100.000 mujeres, más o menos, ¿verdad? Y hombres son 1.600.000 hombres, que hace una diferencia porcentual de 41% de las mujeres y 59% de los hombres. Entonces, la pregunta es, ¿por qué las mujeres disminuyen en la PEA un 13 puntos porcentuales? O sea, si veíamos que como población era en el 54%, ¿por qué en la PEA con el 41%, verdad? Entonces, eso es lo que vamos a tratar de explicarnos, porque nosotros interpretamos que eso es debido a la discriminación que se hace a las mujeres. Entonces, claro, esas mujeres, ese 13%, ¿verdad?, de mujeres se encuentra en la población económicamente inactiva, que son las personas de mayores de 17 años, que son las personas que tienen un año o más de no buscar trabajo, o bien que nunca han buscado trabajo. Y vemos que ahí tenemos 1.215.000 mujeres, que es el 76.7% del número, y son hombres, hay 368.000, y se representan el 23%. O sea, que en la PEA vemos cómo las mujeres están sobreprepresentadas, ¿no?, con respecto a la población. Formados por la población, en el edad de trabajar y con disposición a hacerlo, que no encuentran trabajo. Y por lo tanto, la tasa de desempleo por cesto es la siguiente. Las mujeres tienen una tasa de desempleo de 4.3%, porque recuerden que más de 800.000 mujeres dijeron que no podían trabajar por cesto de doméstico, y los hombres de 7.3%, ¿verdad? Porque esas más de 700.000 mujeres quieren invisibilizar la tasa, porque no se buscan políticas para aliviar, digamos, la carga doméstica que tienen, sino que se les excluye de la población activa, y lo que hace es que posteriormente no van a tener un impuesto de empleo, porque la tasa de desempleo de las mujeres es menor y, por lo tanto, no amerita políticas para la construcción de empleo. Vemos que este tipo de discriminación existente para el acceso laboral de las mujeres, en fase paciente, que aún se necesitan políticas o leyes para la igualdad. Otro punto también en este sentido tiene que ver con la remuneración. Cuando nos vamos a comparar la remuneración que las mujeres reciben por respecto a las hombres, trabajando en el mismo puesto de empleo, vamos a ver que las mujeres van a estar recibiendo 30 o 25% menos ingresos o menos salarios por el mismo empleo. Y también ven cómo esto también se duda en el hecho de que las mujeres están trabajando más en el empleo, en el periodismo, en los sectores informales de la economía, en el sector más de los servicios. Entonces, este tipo de realidades que las mujeres salvadoreñas vivimos hace necesaria una legislación como es la Ley de Igualdad. Entonces, este es un ejemplo de porcentaje. Entonces, les voy a presentar, digamos, algunos aspectos de la Ley de Igualdad. Para tratar de avanzar hacia una igualdad real, ¿verdad? Hay como un proceso, digamos, desde el movimiento de mujeres en intentar posicionar una ley como esta. En el año 2006, varios organismos de mujeres propusieron un anteproyecto de ley de igualdad de derechos y oportunidades para hombres y mujeres. Este paso de proyectos fue estudiado, pero partidado. Realmente nunca pasó, digamos, a ser evaluado para aprobación. O lo que en el año 2010, o sea, desde el movimiento de mujeres, se toma, digamos, el estudio de la posibilidad de impulsar una ley como esta. Ya desde como el 2007 o el 2008, como una nueva estrategia, ¿verdad? Pero es que en el 2010 el movimiento de mujeres propuso una nueva versión que se llamó Ley de Igualdad, Equidad y Erradicación de la Discriminación contra las Mujeres Salvadoreñas, ¿verdad? Donde desde el movimiento se presentó la ley completamente redactada y se fue a propagar por una inmunidad en el mes de marzo del 2011. Aspectos que quedaron en el quintero, que no fueron aprobados, con respecto a la primera, a la versión, ¿verdad?, de las organizaciones, tienen que ver con los derechos sexuales y reproductivos, la cuota de participación política de las mujeres, el reconocimiento del principio de laicidad, que fue un aspecto que tuvo mucha discusión en el Pleno y una principal oposición por parte del PCN y del PDC, y lo que era hecho de las trabajadoras del sexo también, que estaban contempladas en la propuesta presentada. Y la Ley de Igualdad tiene varios principios. El principio, digamos, el principio de igualdad, el principio de igualdad, y el principio como la igualdad en términos individuales, pero también colectivos. Con la Ley de Igualdad podemos decir que se protejan los derechos de una sola mujer, así como los del colectivo de las mujeres. Hombres y mujeres somos iguales. Las mujeres somos equivalentes a los hombres y a nuestra dignidad. Aquí hay todo un tema de la igualdad y la diferencia en el sentido de que, como habíamos dicho antes, cuando se trata, digamos, a las mujeres igual que a los hombres, tomando como paradigma el hombre, pues ahí estamos antes del antrofensismo. Y por lo tanto es que el hombre y la mujer son iguales, pero viéndolos como equivalentes, con los mismos derechos, con la misma dignidad de personas, pero que tienen también necesidades diferentes, ¿verdad? Entonces todo eso también es parte de esa idea de igualdad. O sea que merecen ellos el respeto de sus derechos, como los derechos de las mujeres, ¿verdad? Tenemos iguales capacidades que ellos, sin importar las diferencias físicas. También igualdad en respeto, trato y protección, ¿verdad? La igualdad tiene varias connotaciones. Si ustedes ven, en la primera propuesta de ley se refería más a la igualdad de oportunidades, ¿verdad? Pero también hay otro tipo de igualdad, es decir, no solo de oportunidades, sino que la de trato, es como otras formas en que se debe manifestar la igualdad. Nuestro derecho a que todas las instituciones del Estado respeten, traten y protejan nuestros derechos, como ciudadanos tantos como los derechos ciudadanos de los hombres. Esa es la igualdad, el respeto, trato y protección. Igualdad social y efectiva. La igualdad debe ser plena, debe ser compleja, no solo que esté escrita en las páginas de la Constitución y en el montón, y en las leyes, ¿verdad? Sino que, si ustedes ven, muchas de las argumentaciones en la Asamblea Legislativa tenían que ver con que consideraban que no era necesaria una ley de igualdad porque ya habían principios legales que protegían la igualdad, como el artículo 3 de nuestra Constitución en la que dice que no se puede ser tratado de diferente manera. No se puede, ni por razón de sexo, ni por razón de reducción. Pero a pesar de que está normado, digamos, en su igualdad, era necesaria una ley como esta que explicara cómo se debe aplicar la igualdad en materia de sexo. Entonces, esta es parte de por qué, para hacer efectiva la igualdad, ¿verdad? Y para evitar la discriminación por razón de sexo, es necesaria una ley como esta. Muchas personas dicen que de qué sirven las leyes no se cumplen y para eso debemos de generar mecanismos desde la ciudadanía para conocer las leyes y buscar que se cumplan. Estamos hablando que debe haber igualdad de oportunidades y desplazos. Quiere decir que cuando una mujer llega a tener un trabajo autóctima, llega también un hombre, ve la experiencia de los dos, ¿verdad? Esto sería como, tanto ella como él tienen la misma experiencia y capacidades. Vienen y les dan a los dos un trabajo en donde tienen que hacer lo mismo. Pero a él le pagan más y le dan oportunidades de ir subiendo a la empresa. O sea, por eso le van a atender a ganar más y a tener más oportunidades de promoción y ascenso. Y a ella le pagan menos, pero él mismo trabaja y no dejan que se desarrolle y tenga buenas oportunidades, que tenga buenas oportunidades solo por servicio. Y porque muchas veces se analiza con un preciso, digamos, la participación de las mujeres con los impactos laborales. Y muchos de esos ejercicios tienen que ver con las obligaciones y responsabilidades de trabajo doméstico que las mujeres tienen en la maternidad. En la maternidad se vuelve uno de los aspectos más sensibles en la discriminación contra las mujeres. Entonces, a pesar de que nuestras legislaciones avaliales dicen que protegen la maternidad, pero si se deducen, no sé si alguno de ustedes trabaja como en asuntos laborales, van a ver cómo es muy común, digamos, los vestidos después de la licencia de maternidad. Porque ustedes saben que la ley protege a las mujeres embarazadas y durante la licencia de maternidad no pueden ser despedidas. Pero generalmente es una práctica bastante usual que las mujeres sean despedidas posteriormente de que se termine esa etapa de proteger. También la ley plantea el principio de equidad. Este principio de equidad se ha puesto en la ley de igualdad para emparejar el trato que se nos da a nosotras las mujeres. Como dice esta ley, ¿cómo dice esta ley que debe hacerse? Se debe hacer por medio de acciones positivas. Esta es a propósito, con dedicatoria. La idea de las acciones positivas es compensar las desentajas que tenemos las mujeres y corregir y eliminar las desigualdades. Entonces, las acciones positivas intentarán cómo reducir la brecha. O sea, generalmente las acciones afirmativas se van a diseñar de acuerdo a la existencia de brechas que es lo importante que queremos corregir. Entonces, ahí se buscará compensa de manera que pueda superarse esa brecha, teniendo en cuenta que si no se hace este mecanismo, esa brecha seguirá existiendo por razones de índole cultural y de forma de hacer que tienen ya las instituciones establecidas. Creo que en una serie anterior, en cuanto estamos viendo lo del sexismo, creo que yo les pedí ejemplos de acciones afirmativas, ¿verdad? Y las acciones afirmativas generalmente tienden a ser como polémicas, pero son necesarias si se quiere superar brechas importantes generadas por discriminación. También la ley habla del principio de no discriminación. Para concluir que nuestra ley de igualdad acepta el uso de acciones afirmativas para superar la discriminación del salvador. El principio de no discriminación es cuando se trata a una mujer o a un grupo de mujeres como si fueran o valieran menos por sobre el hecho de ser mujeres, ¿verdad? No importa si sos una mujer rica, pobre, indígena, gringa, palestina, diputada, madre casa, trabajadora del sexo, campesina, rural, elciana, cualquiera que sea tu condición, no importa. Lo que sí importa es que no seas discriminada y que sos libre para exigir que se respeten tus derechos. O sea, en esto el principio de no discriminación, ¿verdad? Por razones del sexo, pero también por razones de otras condiciones sociales que las mujeres tengamos. Entonces, el principio debe garantizar que no seas tratada de forma desventajosa por el hecho de ser mujer o ni pertenecer a algún tipo de grupo, ya sea étnico o social. El principio de no discriminación, ¿verdad? Aquí, nuestra ley establece, diferencia dos tipos o explica que pueden haber dos tipos de discriminación. Y esto está bastante basado en la CEDAW. Ustedes, si ven, el artículo 1 de la CEDAW, la CEDAW es bien amplia en definir la discriminación y se prohíbe la discriminación directa, pero también el efecto discriminatorio. Entonces, vemos aquí cómo se define la discriminación indirecta cuando una ley, un criterio o práctica produzca desventajas para las mujeres respecto a los hombres, aún cuando su texto no expresa discriminación directa. O sea, la discriminación indirecta, estamos hablando aquí del efecto discriminatorio, aunque aparentemente no existe discriminación explícita. Y discriminación directa, cuando las mujeres son tratadas con desventajas frente a los hombres. Voy a tratar de dar un ejemplo de actos, ¿verdad? Que pueden ser discutibles y después de ustedes, podrá reflexionar. La discriminación indirecta, digamos, es cuando puedo poner yo un criterio, digamos, bueno, los créditos para mujeres, digamos, eso sería como... Las mujeres no pueden acceder a créditos en el país porque no tienen garantía. Entonces, si tú haces una política donde estableces garantías para obtener un crédito, está haciendo una discriminación indirecta hacia las mujeres porque son los grupos que no van a poder acceder porque no tienen garantía. Entonces, esa sería una discriminación indirecta porque, a pesar que no dice que las mujeres no pueden acceder al crédito, ellas no podrán acceder porque estás poniendo un criterio que ellas no van a poder acceder. En la discriminación directa, el caso más típico todavía, gente en El Salvador, es el apellido de la mujer casada, ¿verdad? Esa es una discriminación directa porque en la ley del nombre y la persona natural todavía existe regulado el cambio de apellido o la posibilidad de poner el D con el apellido del marido cuando la mujer se casa. Y entonces, es una discriminación directa porque el mismo acto que dice el matrimonio causa un efecto diferente en la mujer, que es la posibilidad de cambiar su nombre, pero en el hombre no. El hombre también se casa, pero su apellido no cambia, ni nadie se está planteando la idea que su apellido cambia. Entonces, esa es una discriminación clínica porque hay un tratamiento, sobre un mismo acto hay un tratamiento desigual entre hombres y mujeres. Respecto a las diferencias entre hombres y mujeres, según este principio de respecto a las diferencias, todas las mujeres, en excepción, tenemos derecho a vivir necesariamente en igualdad de derechos ciudadanos. Entonces, todas las personas somos iguales ante la ley. ¿Por qué efectivamente es importante ese derecho? Porque muchas veces la igualdad se ve aparejada o se ve vista de una forma muy androcéntrica. Entonces, es como que la idea de igualdad es que las mujeres se parezcan a los hombres, pero no, se tiene que establecer claramente que las mujeres tienen unas necesidades específicas y los hombres otras, y que no se puede poner al hombre como el paradigma del humano. Principio de transversalidad también es otro principio de lo que la ley nos habla. Esa famosa transversalidad quiere decir que las mujeres estamos en todo. Por lo tanto, el Estado tiene que ver cómo hace para incluir las necesidades, los intereses, las experiencias y las contribuciones, tanto de mujeres como de hombres en las leyes, en las políticas y en las actividades. Digamos, la transversalidad es una idea en la que las mujeres históricamente han sido discriminadas por desámbitos como que son un sector minoritario de la población. Pero al contrario, las mujeres son la mayoría de la población. Entonces, no se ha visibilizado que las mujeres están en todos los sectores, en todos los ámbitos, en toda la vida nacional, y por lo tanto, las políticas dirigidas a las mujeres tienen que estar incluidas en todas las políticas, como una de las cosas, y que también deben ser prioridades. La transversalidad es como decir que vamos a poner un enfoque también especial en las políticas de las mujeres. O sea, cuando se habla de seguridad, entonces no se trata de hacer la política de seguridad y después decir, ah, bueno, ya donde están las mujeres. Se trata de diseñar y analizar una política de seguridad que tomen en cuenta las mujeres de testigos. Porque las mujeres son la mayoría de la población. Y por lo tanto, si tu política de seguridad no contempla la seguridad de la mayoría de la población, su política de la población, su política de seguridad no está respondiendo a las actividades de la mayoría. Digamos, este sería lo que intenta el principio de transversalidad establecer en las políticas políticas. Los derechos contemplados, o sea, hemos visto, todos estos principios deben ser aplicados, digamos, a la hora de decidir políticas. Y los derechos que contempla la ley de igualdad, la ley de igualdad contempla el derecho en varias áreas, ¿verdad? Entre ellos, digamos, tenemos en el derecho a la educación, ¿verdad? Como el acceso igualitario de mujeres y hombres a la educación, la eliminación del lenguaje sexista, ¿verdad? Porque en la educación se reproduce mucho este lenguaje que después va a consolidar la discriminación en nuestra sociedad. Acciones positivas para el aseguramiento de betas a mujeres que por maternidad han tenido que retraspar o abandonarse de estudios, que también es una realidad muy importante en nuestro país. No podrá impedir la prohibición de impedir a las mujeres que por razón de embarazo, que por razón de embarazo, al acceso permanente y civilización de los estudios y desmejorar, digamos, sus condiciones de estudio. También la ley prohíbe este tipo de prácticas. En los centros educativos deberán enseñar que las tareas del hogar y del crudo son responsabilidad de todos y todos. O sea, intentar hacer cambios curriculares que permitan orientar de diferente manera estos roles estereotipados que se hacen, sino que establecer que la responsabilidad también del crudo y de los caceres, de los hombres también, es parte de lo que se piensa que puede cambiar, digamos, y eliminar muchos de los obstáculos que las mujeres tenemos en la sociedad. Ya vimos allá cómo el hecho de la sobrecarga de caceres domésticos deja a 800.000 mujeres fuera del mercado laboral. Entonces pensamos que este tipo de acciones podría contribuir a cambiar estos paradigmas sociales que generan discriminación. Y el reconocimiento de las contribuciones históricas de las mujeres porque otro de los aspectos que también vemos que está incluyendo a nivel cultural es que no se reconoce que el aporte que las mujeres se invisibiliza el aporte. No es que las mujeres no aporte, sino que se invisibiliza el aporte de las mujeres en la sociedad. El derecho a la educación. En el derecho a la educación se tiene que promover la igualdad, equidad y no discriminación entre mujeres y hombres en los textos, en las publicaciones, en los recursos didácticos y en materia de apoyo docente. Eliminar las actitudes discriminatorias basadas en factores éticos, sexuales, raciales, religiosos y de discapacidades. Orientación vocacional en áreas no tradicionales para ambos sexos. También aquí existe todo un aspecto de discriminación ya que muchas áreas de trabajo están ubicadas como masculinas y muchas veces están mejor remuneradas. Pero también son ambientes hostiles de trabajo para la mujer, ¿verdad? Y eso debe correcirse. Educación, una educación que se basa en valores y principios y que percibe la formación sobre responsabilidades, prevención de riesgos y autocuidado en la salud integral, ¿verdad? Una educación que sea más integral y que vea los diferentes aspectos de la vida social. Los derechos políticos también. La ley establece que se promoverá la igualdad de hombres y mujeres y hombres en el ejercicio de los derechos políticos. Derecho al voto, a la elegibilidad, al acceso de todas las instancias y niveles de la toma de decisiones. Igualdad en las organizaciones políticas. Los partidos políticos promoverán acciones que permitan la igualdad de oportunidades a fin de asegurar la no discriminación de las mujeres en instancias interesas y de representación. Como les contaba al inicio, la ley promovía una cuota, una cuota de participación paritaria que no fue aprobada y solo se quedó en que se va a promover. Y posteriormente, en la ley de partidos políticos se retomó una cuota de participación de las mujeres de un 30%. También se establece que debe haber igualdad en los procesos electorales, ¿verdad? Se comentará la participación política de las mujeres, igualdad de oportunidades en los procesos electorales, ¿verdad? En todas las esferas que implique participación de mujeres en órganos de dirección. En los derechos laborales, económicos y laborales, potenciar la autonomía económica de las mujeres, ¿verdad? Y parte de poder potenciar esa autonomía es poder darle a las mujeres acceso a empleo real y con dignidad, ¿verdad? Sacar a las mujeres de los sectores informales de la economía. Y hay que, para eso, resolver aspectos que tienen que ver con el oficio comunista, ¿verdad? Es como una tarea tradicional y exclusiva de las mujeres. Fortalecimiento de las empresas de mujeres, ¿verdad? Se potencia en la ley, ¿verdad? Capacitación técnica para formar empresas. Acceso a créditos blancos. Ya les decía que el tema de los créditos también es complejo por el hecho de que las mujeres no tienen garantía, ¿verdad? Ya sea hipotecaria, pero tampoco de un salario que les permita acceder a créditos. Entonces, hay que hacer toda una política que sea, que pueda dar realmente acceso a las mujeres, que tiene que ver muchas veces con fondos de garantía que se implementen como una acción afirmativa. Oportunidades de comercializar los productos o servicios que se tengan, ¿no? Seguido en los derechos económicos, participación igualitaria en el empleo. De eso es una gran tarea. Vemos cómo las mujeres están muy bajamente representadas en los empleos jornales de la economía, y eso debe cambiar. Pero también deberá eliminar las diferencias salariales entre mujeres y hombres por razón del desempeño de un mismo cargo o una misma función laboral. Las trabajadoras domésticas deberán gozar de los beneficios y prestaciones laborales establecidas en el trabajo. También es que la ley de igualdad se establece que se deben de romper, ¿verdad?, con las discriminaciones existentes en el trabajo de algunos sectores, y entre ellos las trabajadoras domésticas, que serían las mujeres que trabajan, hacen oficios del hogar de forma remunerada, porque también hay las que hacen trabajos del hogar de forma no remunerada, y para eso la ley establece que se reconoce eso como un aporte a la economía nacional. Prevenir es aceptar el acoso sexual, laboral y otros acosos generados en las relaciones laborales. Las ofertas de empleo deberán ser anunciadas sobre la base de requisitos de legibilidad para su desempeño sin tener como criterio la aceptabilidad. El derecho de la salud, también se establece que deberá haber acceso de mujeres y hombres sin discriminación alguna en todas las etapas de su vida, a información educativa, a servicios gratuitos y de buena calidad para la atención de salud, acceso igualitario a la información científica y actualizada, adecuada al ciclo vital, oportuna, veraz, suficiente y completa sobre el ejercicio responsable de nuestra sexualidad, autocuidado y prevención de riesgos en salud sexual y salud reproductiva. Garantizar servicios de salud de calidad durante la etapa de fertilización, implantación, embarazo, parto y puerperio a todas las mujeres sin discriminación de los municipios y desarrollar actividades para formar personas con capacidades y habilidades que exige la oferta de estos servicios. Como les decía anteriormente, si hay una ley, un reconocimiento al trabajo doméstico y del cuidado, es el que hacen mayoritariamente las mujeres en El Salvador y por el primer ejemplo que puse, porque muchas mujeres no acceden, a pesar de que muchas están preparadas, están formadas para un empleo no acceden a ese sistema, a empleo digno. Y esto tiene que ver con la responsabilidad social que las mujeres tienen en el trabajo doméstico y del cuidado. Entonces el Estado reconoce el valor económico del trabajo que se realiza en la casa y que es tan importante como el trabajo que se hace en las oficinas y en las fábricas. Hay una declaratoria del valor de este trabajo para la sociedad. El ISDEMO mandata que el ISDEMO desarrolle acciones que concienticen a la gente acerca de que los oficios de la casa y el cuidado de nuestros hijos, de hijas, abuelas, abuelos y otras personas son responsabilidad de hombres y mujeres y que tienen un valor y eso de alguna manera debe ser compensado en políticas públicas que beneficien a las personas que desarrollan este tipo de talento. Igualdad en la seguridad social. El Estado desarrollará disposiciones que permitan el exceso a prestaciones de seguridad social a las trabajadoras en los sectores informales. Es como estaba diciendo en la estadística, la mayoría de mujeres que trabajan, que tienen un ingreso está en los sectores informales de la economía, lo que implica que no tienen prestaciones, lo que implica que no tienen beneficios y que se debe de regular esto según la ley de igualdad, porque es una discriminación hacia la mujer. Se busca protección e inclusión social de las mujeres en la situación de trata interna y otras nacional también, ¿verdad? El Estado deberá desarrollar una política integrada para la prevención, detección, atención y protección de mujeres víctimas de trata interna o transnacional, ¿verdad? Que deberá de proteger, digamos, este tipo de hechos no se hace. Derecho a la vivienda El Estado deberá lanzar los mecanismos necesarios a fin de evitar cualquier tipo de discriminación en la institución de inmuebles para la vivienda. Y el Estado deberá crear programas especiales para facilitar el acceso a la vivienda a las mujeres cuando estas son las únicas responsables del hogar y de estimar como bien de familia y inmueble para la vivienda. Los planes de urbanismo deberá considerar las diferencias de las necesidades de género de las mujeres y hombres en el acceso al servicio de agua, al servicio de agua, saneamiento, estacionamiento y recreación, integración familiar y de seguridad personal. También la ley de igualdad establece en el artículo 36 que debe haber una igualdad, digamos, en la consideración de mujeres en aspectos de medio ambiente medio ambiente y gestión de alquiler que es parte de lo que es parte de lo que es parte de lo que es parte de este curso. Y aquí les presento que esto dio como resultado una área específica en el Plan Nacional de Igualdad que es la Estratégica de Medio Ambiente y Gestión Integral de PIS, ¿verdad? Como verán en este documento, hay como varios documentos que hacen ver la necesidad de incorporar políticas que incluyan a las mujeres en esta esfera, digamos, en esta esfera de atención o en esta área de atención. La ley de igualdad, la equidad y la legislación de la extracción es por contra las mujeres, en su artículo 32, que habla de la igualdad en políticas y mentales, hace énfasis y se vela por las oportunidades de mujeres y hombres en el acceso a los recursos, así como en garantizar la participación de ambos en los procesos de capacitación y de promover el financiamiento de proyectos amigables con el medio ambiente que cuente y con la participación de las mujeres. Entonces, la ley de igualdad establece que en todo lo que tiene que ver con gestión de recursos naturales, ambientales, de materia de carnes climáticas, se deberá tomar en cuenta qué está pasando con las mujeres. Todo eso les está afectando diferencialmente, pero también hacer las sujetas de esas políticas, que puedan decidir, que puedan participar y que tengan recursos para hacerlo. Y además, que sean parte, digamos, de una, del estadístico, o sea, y por eso se considera tan necesario que se hagan estadísticas desagregadas por sexo, por edad, y por otros factores que pueden ser importantes. Y además, que necesitan recursos necesitos destinados para proyectos administrados y decididos por las mujeres. En este, les quería mostrar que en la, en el Plan Nacional de Igualdad, digamos, el objetivo general, digamos, que fue definido, digamos, a partir de este, de, de, de este mandato de la Ley de Igualdad, es promover la travesalidad del principio de igualdad y no discriminación en la gestión ambiental y la gestión integral de gestión ambiental, porque se ha considerado que, que son aspectos que no se han tenido en cuenta hasta el momento. Bueno, aquí había, había como, como una discusión, ¿verdad?, sobre algunas debilidades que tenían que ver con el abordaje de esta área y que era realmente competencia, digamos, de un plan como este, un plan de igualdad. Entonces, efectivamente, el hecho de incorporar a lo que se hace, esa transversalidad, fue como el acuerdo de, de esta, de este plan. Entonces, este plan tiene dos objetivos estratégicos y el primero es garantizar las oportunidades de las mujeres al acceso, el manejo, el uso y el control de los recursos naturales y del medio ambiente, ¿verdad? Entonces, hay una parte importante, digamos, que se estableció que para esto se debería de armonizar la normativa medioambiental así de garantizar la igualdad y la no discriminación para las mujeres en los procesos ambientales, incorporar criterios y herramientas que garanticen la igualdad sustantiva en todos los programas y proyectos ambientales promovidos desde el gobierno central y gobiernos locales, incorporar medidas orientales al insumir los factores desviertos bajo análisis de género producto de la contaminación del agua, el aire y el suelo, mejorando las condiciones ambientales, incorporar medidas orientadas a mitigar el cambio climático y su adaptación tomando en cuenta el impacto en la vida de las mujeres, incrementar el acceso de las mujeres a programas y proyectos que mejoren sus condiciones socioambientales, promover la responsabilidad de los hombres y la corresponsabilidad de la pareja en el cuidado del medioambiente a nivel familiar y comunitario, promover la participación de las mujeres en los diagnósticos, planificación, implementación y contrariedad social en los procesos de gestión ambiental, desarrollar procesos de investigación sobre los efectos del manejo, uso y contaminación de los recursos naturales y ambientales en la salud de las mujeres y el otro objetivo estratégico tiene que ver con promover la gestión integral del riesgo ambiental que disminuye los efectos negativos de los desastres socios naturales en la vida de las mujeres. Es así también tiene como acciones, ¿verdad?, armonizar la normativa de gestión del riesgo ambiental a fin de garantizar la igualdad y la no discriminación y disminuir los impactos negativos de la vida de las mujeres, crear mecanismos que garanticen la incorporación de la igualdad y la no discriminación en la atención de la emergencia y contribuir a la disminución del impacto negativo en la vida de las mujeres, asegurar la participación negativa y la toma de gestión por parte de las mujeres en los procesos de atención de la emergencia, asegurando disminuir las cargas reproductivas y las manifestaciones de la violencia. Aquí se veía que efectivamente en momentos de emergencia las mujeres se encuentran con dificultades importantes relacionadas con la violencia y que de eso los albertes y todos los mecanismos que se activan en este momento deben tomar en cuenta, así como también el hecho de que generalmente las mujeres son las que se sobrecargan por la atención también de estos espacios con albertes. todo esto debe de retomarse para crear mecanismos que no pongan discriminación o trato desigual de las mujeres en momentos de la emergencia, porque generalmente ellas son las que colaboran, pero no son las que obtienen los recursos. Entonces, todo esto se debe de evitar. De gente, como ven, el Plan de Igualdad tiene un área específica que aborda esta área progresista. Entonces, vamos a continuar con que en la igualdad también en la acción de los medios de comunicación y publicidad también está abordada en la ley y dice que el Estado a través de los medios de comunicación social de titular de edad pública y aquí están específicos porque también fue un debate importante en la asamblea legislativa por el tema del derecho son de la libre expresión, la imposibilidad de poner, digamos, sancionar, digamos, a medios privados desde la ley que específicamente toma estas medidas para los medios de comunicación social y de titular de edad pública y que para que promueva la transmisión de una imagen igualitaria y plural y no se de titular en función de las mujeres y hombres en la sociedad y esto de titularidad pública tiene que ver también con los que son propiedad del Estado pero también se puede regular digamos los que tengan concesiones del Estado para pausación también ahí puede hacerse acciones para tratar de que las imágenes que se publiquen en los medios no sean no existas en este sentido hay como otros esfuerzos digamos en otras leyes como sería la ley de protección al consumidor donde hay una prohibición también del uso de la imagen de las mujeres y también en la ley que se está formulando sobre espectáculos públicos el aumento en la presencia visible de las mujeres en dichos medios de comunicación o sea que se promueva la visibilidad de las mujeres en los medios de forma positiva y no discriminatoria ni estereotipal la programación de campañas sobre la importancia y la necesidad de la participación cívica social económica política y cultural de las mujeres la utilización no exista del lenguaje y de las imágenes especialmente en el ámbito de la publicidad así como la utilización no violenta y discriminativa del lenguaje y de las imágenes esto es parte de lo que se cree necesario cambiar en materia de medios y comunicación también hay un apartado sobre el derecho de las mujeres en el desarrollo rural ¿verdad? y aquí se establece la necesidad de participación y integración en organizaciones comunitarias y productivas una remuneración justa de administración y de seguridad social en igualdad que los hombres y las mujeres el Estado también deberá adoptar las medidas necesarias para garantizar en condiciones de igualdad a las mujeres el acceso a la titularidad o titularidad de las unidades productivas agropecuarias y terceras incentivar la participación de las mujeres en los puestos de toma de decisión en las juntas directivas de estas organizaciones y su participación en los pedacitos de desarrollo rural sostenido y así terminaríamos con lo que sería la la presentación de de la de un documento de la ley vamos a hacer un receso y posteriormente vamos a ver qué es lo que dice el tema que ha habido como avance es una una valoración que le hicimos el año pasado sobre lo que le parece que hay de avance en lo que sería la implementación de esta ley como verán la ley de igualdad contiene muchos aspectos digamos que se consideran importantes por decir digamos en materia de política pública para evitar la ley es importante la ley de igualdad abarca digamos aspectos bastante generales digamos también de intervención verdad hemos visto como derechos específicos pero digamos la ley de igualdad también hace una exigencia digamos de presupuestos con enfoque de género que el presupuesto general de la nación tenga un enfoque de género que las estadísticas que se generen también tengan una perspectiva de género que se establezcan indicadores de manera de poder dar seguimiento digamos a las necesidades de la población desde una perspectiva de género también establece digamos que se deberán hacer todas las reformas necesarias para armonizar toda la legislación nacional por respecto a esta ley por eso es que esta ley de igualdad es una especie de ley marco es una ley marco que establece líneas de política muchas personas dicen por qué si si los ministerios no van a cumplir pero la cosa es que los ministerios deben de saber que esta ley los compromete directamente independientemente de que bien es cierto que le quitemos el enterector verdad es el enterector de la de la política pero los ministerios tienen responsabilidades específicas digamos el ministerio de educación está responsabilizado a través de la ley de hacer esta reforma y la tenía o el ministerio de hacienda está obligado a generar un presupuesto con enfoque de género y él no lo hace no es el ministerio de hacienda digamos con lo que tiene que ver con medio ambiente gestión de arriesgo los entes responsables son el ministerio de medio ambiente y el sistema de protección de protección ambiental entonces estos son como los entes realmente responsables de que la política simplemente el 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 que debe vigilar que se den estos compromisos y la la Procuratoría General de la República tiene una función transsenatoria en la ley verdad una función en la que debe de recibir denuncias de incumplimiento tanto colectivo general como individual digamos y digamos la ley de igualdad dice de que yo tengo que ganar lo mismo que una persona por el mismo por el mismo trabajo en el mismo corte entonces si yo estoy en una empresa en un lugar donde yo considero que se me está pagando menos yo puedo ir a la Procuraduría General de la República y establecer que yo soy siendo víctima de disminación y la Procuraduría General de la República deberá activar los mecanismos necesarios para dar seguimiento a la ley el primer mecanismo es a través digamos de los reglamentos internos cancelatorios que atienen cada una de las instituciones entonces estos son como los mecanismos que se pueden usar para evitar la discriminación entonces la Procuraduría General de la República también está construyendo una serie de mecanismos y de criterios digamos de de criterios de hechos violatorios digamos a la ley y de hechos discriminatorios que ellos deberán de darle seguimiento y generar los informes respectivos con respecto a la aplicación de la ley en este momento también se está generando otro otro mecanismo digamos de seguimiento de la ley que es el sistema nacional de igualdad sustantiva donde estarán los ministros los ministros de cada uno de los entes responsables de los ministerios responsables en el cumplimiento este sistema es el que dará seguimiento de ejecución al plan nacional de igualdad y el sistema impulsará pero también vigilará el cumplimiento entonces les voy a presentar un informe de avance que hizo el ICEMU hace un año de las acciones del 13 de febrero de 2003 para con el fin de ver hasta ese momento en que se había avanzado en la implementación de la ley de igualdad ella el mecanismo encargado de el interno que se llama rectoría el área de rectoría de las políticas es la que es encargada de dar seguimiento establecido establecer una hoja de ruta para la implementación de las del plan nacional de igualdad que va desde 2011 al 2014 y ya establecieron que había necesidad de hacer una actualización y un alineamiento de la política con respecto a la ley de igualdad entonces para ella es la primera fase la actualización de la política nacional de la mujer la rectoría del interno como fortalecer como consolidar el concepto de rectoría del interno y también digamos la segunda fase la implementación de la generación de las condiciones para la implementación que serían acuerdos y compromisos interinstitucionales sistema estadístico nacional la ley que exige digamos la generación de un sistema que dé información desagregada y con énfasis digamos en hacer análisis diferencial el plan nacional de igualdad ¿verdad? y también digamos la escuela de formación para la igualdad sustantiva ya que esto requerirá digamos la implementación de este tipo de leyes y políticas requerirá que el personal digamos que trabaje digamos en las diferentes dependencias del Estado del Gobierno tengan una formación adecuada para llevar a cabo y un sistema nacional para la igualdad sustantiva ¿verdad? es como lo que es importante digamos que es este mecanismo de seguimiento y de operatización del plan así dice que los compromisos en color naranja son las acciones a corto plazo ¿verdad? y en amarillo las acciones al mediano y largo plazo el monitoreo y evaluación ¿verdad? en la fase 3 ya que sería el diseño y selección del funcionamiento del sistema ¿verdad? la rendición de cuentas y informes de cumplimiento y la evaluación de las políticas esas como se proponen viviendo digamos el avance de la implementación el proceso para la base de la igualdad y la equidad ¿verdad? primero es la elaboración del plan de igualdad y equidad formulado y presentado oficialmente este plan se presentó en diciembre el diciembre del 2012 ¿verdad? hay que tomar en cuenta que la ley entró en vigencia en abril del 2011 ¿verdad? la coordinación de mecanismos de la mecanismo de coordinación institucional diseñado el sistema nacional para la igualdad sustantiva que es un sistema que ya está diseñado y entró en operación digamos en funcionamiento este año el sistema nacional de estadísticas indicadores de género que también es un sistema que elicemos junto a la dirección general de estadísticas de censo coordinan para el establecimiento de los indicadores y de los temas de información el diseño y montaje del sistema de monitoreo seguimiento de evaluación del marco normativo para la igualdad ¿verdad? este marco normativo para la igualdad tiene a la política nacional de la mujer el plan nacional de igualdad y el observatorio y la estadística la gestión presupuestaria estatal y de cooperación para el desarrollo la escuela de igualdad sustantiva diseñada y funcional también la escuela de igualdad sustantiva entró en funcionamiento el 2003 se habla que el plan nacional de igualdad y equidad fórmula representada que fue presentada oficialmente el día de distinto que diseña el diseño ya es transferencia de alineamiento y herramientas establecimiento de acuerdos y metas diseño de alineamiento para presupuestos estaba en proceso en este momento ya está diseñado mecanismos de coordinación institucional diseñado tema nacional para la igualdad sustantiva como les digo se instaló ¿verdad? y entró en funcionamiento el año al final del año pasado diseño y funcionamiento del sistema de monitoreo seguimiento y evaluación en el marco normativo para la igualdad que incluye este sistema como está siendo visto este sistema ¿verdad? se está viendo de que hay el documento base para indicadores del plan de igualdad validación de indicadores con instituciones diseño de las técnicas de los indicadores que son indicadores que son los que van a formar parte también del sistema estadístico diseño de plataforma informática gestión del sistema y generación de informes el primer informe de base de la política nacional de la mujer y el balance estadístico revisión y alineación de indicadores en el 2013 seguimiento y gestión del sistema validación del sistema diseño instalación de funcionamiento y generación de informes anuales y el diseño del observatorio indicadores de herramientas informes y pronunciamientos antes del sistema esta es la idea de cómo debería funcionar el proceso de avance de la ley de igualdad y de equidad del sistema nacional de estadística e indicadores de género que avanza y aprendido se han creado un subsistema que es el sistema de vida libre de violencia salud integral ¿verdad? porque se ha dividido en autonomía política autonomía física autonomía económica ¿verdad? y el de autonomía política va a medir digamos la participación ciudadana y política de las mujeres y el de autonomía de la ciudad el estilo de protección social la autonomía económica y la educación incluyente y el de autonomía física la vida libre de violencia y salud integral pero a su vez el sistema de estadística de una vida libre de violencia para las mujeres va a ser un sistema ya que va a contar con una serie de indicadores que están establecidos en la ley especial en la ley especial para especial para una vida libre de violencia para las mujeres entonces los procesos que se han seguido ¿verdad? es la incorporación en la estadística del secretario técnico de la presidencia a cada equipo para alinear el sistema nacional en la planificación ya se conformó un equipo técnico interinstitucional de estadísticas de género ¿verdad? es la dirección general de estadísticas de género ¿verdad? el grupo para la renta de mujeres la secretaría técnica de la presidencia y el diseño ¿verdad? y se ha elaborado un documento conceptual que integra el proceso realizado con intensidad generadora un conjunto de indicadores validados por el equipo gestión de cooperación técnica ¿verdad? el diseño de la plataforma virtual y el montaje y se ha considerado ¿verdad? que se está haciendo la validación final con instituciones diseño y instalación de plataforma informática proyecciones que tenían proyecciones de lanzamiento de esta plataforma para el primer trimestre del 2013 hay la conformación de un equipo técnico interinstitucional de estadísticas de violencia con el objetivo que estaba llevado como un subsistema ¿verdad? donde también hay totalización de avance con instancias involucradas diseño de una plataforma virtual para el subsistema en proceso de instalación gestión de cooperación técnica ¿verdad? gestión de alimentación de la base de datos para la plataforma en marcha y lanzamiento de esta de este de este proceso se hizo el 30 de noviembre del 2002 ¿qué pasa? bueno aquí voy a hacer una palabra sin el disco respecto a estos procesos y si bien es cierto se ha venido trabajando en estos procesos procesos de de estadística las instituciones se han visto con muchos problemas para realmente consolidar esta información ¿por qué? porque la estadística realmente no había estado siendo generada con un buen enfoque de género y la desagregación había sido muy débil y débil también hay dificultades para para la conceptualización por decirlo así o el concepto de qué implica el gasto ¿verdad? entonces a pesar de que se pueda hacer un sistema unificado los datos que se generan desde las diferentes instituciones no son comparables entonces esto ha implicado digamos algún tipo de dificultad para consolidar estos procesos ¿verdad? se pueden obtener estadísticas digamos por instituciones pero esas estadísticas por instituciones han generado han resultado poco confiables ¿verdad? poco confiables para para el sistema y con una gran dificultad de de estas las comparables entonces todavía son procesos que se vinieron se vinieron en este proceso todavía están en debate y en discusión y en análisis realmente de lo que se están reportando los datos que se están obteniendo que no están siendo del todo útiles digamos para entender la realidad de discriminación y violencia que las mujeres salvadoreñas tienen avance de la aplicación y interpretación de la ley de igualdad en las instituciones subestnamentales que son más parte de de la ley también implica digamos la transversalización ¿verdad? entonces esto implica tener algunos mecanismos entonces lo que así valoran es qué es lo que los ministerios están estableciendo como mecanismo y eso se puede en febrero del 2013 pienso que se ha avanzado un poco hasta esta altura pero tampoco se ha logrado digamos al 100% alcanzar las mismas o sea en este momento se establecía que de 13 ministerios se conforman en el eje discutivo solamente cuatro contaban con unidades de género y las unidades de género son como los mecanismos de seguimiento una política de género que permita la transversalidad en un ministerio entonces por lo tanto si no tienen una unidad operativa se prevé que poco o nada se está haciendo por retomar digamos en el casero institucional las exigencias de la ley entonces estos ministerios se contaban con estas unidades que es el ministerio de trabajo y producción social ministerio de agricultura y ganadería ministerio de relaciones exteriores y ministerio de justicia y seguridad pública y aquí hay que hacer como también la acotación de que el ministerio de seguridad de justicia y seguridad pública es el ministerio que tiene la responsabilidad de sus sistemas de información en materia de violencia de una vida libre de violencia para la gente asimismo se identifica la unidad de género del centro nacional de tecnología agropecuaria y forestal centro unidad de género de la asamblea legislativa de la corte suprema de justicia la unidad de derechos humanos de género de la secretaría técnica de la presidencia y la unidad de género de la procuraduría general de la república las instituciones descentralizadas y ministerios cuentan con figuras como comisión de género del fondo de inversión del ministerio de educación ministerio de medio ambiente y recursos naturales asesora de género y unidad de atención a todas las formas de violencia del ministerio de salud y la comisión de derechos humanos del ministerio de educación cuatro ministerios disputaron presupuestos pilotos para partidas etiquetadas por resultados con enfoque de género adicionalmente una dirección del ministerio de economía ejecutó una partida etiquetada para el avance de sus compromisos con la ley estos generalmente estos metamientos fueron como para reforzar el hecho de unidades para implementar la ley y otros que tenían que ver con acciones afirmativas hacia las mujeres generalmente estas partidas etiquetadas tampoco son muy grandes andan para el orden de un millón de dólares más o menos pero tampoco son no son muy representativas a mi sitio del presupuesto total del ministerio son pequeños en relación al presupuesto total a junio del 2011 un total de 131 municipios que sería el 50% del total contaban comunidades municipales de la mujer y 50 municipalidades cuentan con una política de género o así eso se puede decir que son similares a una política de género esto como vemos es como curioso verdad porque muchas de esas 50 también no todas las unidades no todos los municipios que cuentan con unidades tienen política y todos los que tienen política cuentan con unidades entonces es como una especie de hay como algún desorden de cómo se fueron generando este tipo de mecanismo el ministerio de educación el blanco central de reserva y la dirección general de estadísticas y centros han sido convenios para avanzar en las cuentas satélites de hogares para la expansión del uso del tiempo del trabajo reproductivo que es el trabajo no remunerado esto tiene que ver con con esta con lo que la ley establece que eso tiene un valor que el trabajo del cuidado el trabajo reproductivo del cuidado tiene un valor y se están haciendo esfuerzos por estimar el valor que tienen a través de una cuenta satélite a través de una cuenta como paralela digamos a las cuentas nacionales para ver que tanto se presenta digamos en comparación del producto interno bruto que termina el listo cuenta con un anteproyecto para levantamiento de una base de datos que debe el número de mujeres que se ven beneficiadas por la tenencia de tierra a través del régimen legal y de familia hay también la ley de la función pública que está en proceso de discusión de la asamblea legislativa en este momento en este momento estaba en desarrollo esta propuesta de ley que fue como elaborada por la subsecretaria de gubernalidad y modernización del estado cuenta con observaciones sobre la incorporación del enfoque de género aquí esta ley es como en algún momento está considerado que es una ley muy importante digamos especialmente que quede armonizada con la ley de igualdad porque puede ser un instrumento muy importante para las denuncias en materia de discriminación porque esta ley pretende consolidar digamos en una sola ley todo lo que es de las legislaciones en materia de la función pública que en este momento están bastante dispersos de la vía para el acoso sexual y el acoso laboral del instructivo sobre relaciones laborales para el órgano ejecutivo aquí constituyen documentos que desarrollan los mecanismos de prevención y atención de situaciones de acoso laboral y sexual a tomar en cuenta para las entidades que conforman el órgano ejecutivo hay una clave única de inspección la cual ya fue aprobada y está funcionando como parte de la función de inspección del ministerio de trabajo y seguridad de la edición social que realiza desde el ministerio de educación se ha avanzado en la formulación de alineamiento para la incorporación de la educación de lenguaje no sexista en la currícula de la educación inicial para incorporar la perspectiva de derechos humanos y género en la posición también se está elaborando una propuesta de protocolo de intervención para el abordaje de la violencia sexual en la comunidad de educación el plan estratégico 2012 2016 del consejo nacional de seguridad alimentaria y nutricional con afán fue consultado y observado realización de un proceso de sensibilización sobre educación no sexista en tres sesiones del país con docentes y asistentes pedagógicos del UNED un manual de albergue que están revisados incorporados incorporados en foques de género verdad y los puntos de edad como estos círculos de atención psicosocial que dan en caso de emergencia que en este momento han estado en cargo del IDEMO pero la idea es que se pueda retomar toda esta forma de atención psicosocial y lúdica en comparar el foque de género de derechos humanos abordaje del ciclo de edad diversidad sexual en coordinación con la Secretaría de Inquisición Social e ISMA propuesta de revisión de la guía de círculos educativos de adolescentes embarazadas del MINET y otros las proyecciones que se tenían verdad era que el CITL iniciará el proceso de revisión de instrumentos y actualización de política de género para lo cual se han establecido esas planillas en el Ministerio de Educación cuenta con puntos de cooperación para iniciar el diagnóstico y formulación de la política de género entre los lineamientos a divisible del Sistema Nacional de Igualdad Sulta Antibesta que todas las instituciones de Estado cuenten con un plan institucional de igualdad y retomen los lineamientos para la incorporación de las proyecciones al Ejército presupuestario 2014 en este momento decirles que efectivamente se generaron varios tipos de delineamientos desde el interno y en este momento el Sistema Nacional de Igualdad Sustantiva cuenta con un plan operativo que se ha generado desde cada una de las de los ministerios interpretando digamos cuáles son sus competencias para llevar a cabo la implementación de la ley de igualdad en cada una de las instituciones como ven el avance que se ve no es tan sustancial como si hicieramos en el sentido de que como les digo la ley de igualdad está vigente desde abril del 2001 este es un informe digamos a febrero del 2003 o sea a un poco casi dos años de la entrada en vigencia de la ley y digamos en este año tendríamos cumpliríamos como el tercer año de vigencia de la ley si considerar que es una ley que como trastó cada la organización del estado se dice implementación de la formación digamos la formación de todas de las personas que van a implementar hacer instrumentos para que se operatilice lo que la ley plantea también es todo un proceso para que se ha avanzado pero que aún faltan medidas digamos efectivas como formación profesional por ejemplo en materia de políticas de igualdad en este momento nosotras no tenemos universidades que ofrecen este tipo de de materias que eso se nota digamos la debilidad de este que está todo lo que tiene que ver con especialidad en estadísticas por ejemplo con con género que les decía yo que uno de los grandes obstáculos que tiene que ver con los sistemas de información es precisamente por por la debilidad que tienen las personas en este momento responsables de estas áreas en cómo incorporar una perspectiva de género o unos indicadores de género a estas estadísticas que han venido generando como decía yo en el primer ejemplo por ejemplo en el primer ejemplo que les di sobre cómo se está calculando la población económicamente activa esto se ha hecho así siempre además que cuenta con protocolos internacionales estas cosas se hacen como con protocolos internacionales entonces para un gobierno no es tan fácil cambiar digamos su forma de medir verdad pero de alguna manera se tiene integración de procesos y viendo las implicaciones y la afectación a la hora de discriminar porque el problema de la discriminación y propiciar la igualdad tiene que ver con que muchas veces esa desigualdad no es tan notoria o se considera que es natural o que es es insemediable digamos entonces claro como al ser insemediable no se establece ningún tipo de mecanismo entonces por eso es de que este tipo de leyes son leyes que requieren grandes procesos de de grandes procesos de cambio digamos de cambio en la cultura institucional verdad y esos cambios suelen ser lento digamos en el proceso de presupuesto por ejemplo la ley obliga digamos al estado salvado a ellos a que sus presupuestos sean con enfoque de género pero existe todavía civilidad digamos institucional de poder hacer un presupuesto por el poder de género y tiene que ver con el desconocimiento también de la situación y de las condiciones que las mujeres salvadoras viven porque los de la interpretación de la realidad nunca tomado en cuenta digamos hacer análisis más diferenciado y muchas veces ni siquiera información desagregada digamos y ustedes lo ven como esto se repite constantemente yo ahora con esto de las elecciones estaba intentando ver que la información estuviera desagregada por ustedes se fijan no esto ahora estaba viendo algo que el que el judo creo que público lo que decía que se hizo un análisis entre hombres y mujeres y la muestra de la representativa poblacionalmente de las mujeres pero cuando yo obtengo lo que contestaron yo no puedo saber lo que contestaron las mujeres porque en ese momento me dan la cifra consolidada no entonces no hacen el análisis más diferenciado de qué es lo que las mujeres están pensando relación a los hombres entonces es parte de las dificultades todavía en la forma de presentar y de recabar información y eso va influyendo en cada una de las decisiones de política que se toman en su país como ven todavía el proceso es bien inicial de implementación de la ley de igualdad pero deberá reformar digamos todos los procesos normativos institucionales y también la cultura organizacional que se tiene de planificación de diagnóstico de elaboración de propuestas y de procesos de monitoreo y evaluación porque en todo eso deberá impactar ver de diferentes maneras la implementación de política creo que yo me quedaría en este momento aquí ¿verdad? con haciéndoles una invitación a que lean más determinadamente la ley algunos aspectos que se puedan aplicar posiblemente al trabajo que ustedes realicen ya que la ley tiene contempla medidas globales ¿verdad? de cambio institucional y medidas específicas en derechos sectoriales de las mujeres entonces puede como ser aplicable en unos diferentes ámbitos más en la espera de aplicación de la ley se supone que tanto es a nivel público y estatal pero también en los sectores privados que puedan implementarse este tipo de medidas les agradezco mucho esta oportunidad de explicar este instrumento que desde mi punto de vista es un instrumento muy transformador de la forma de ver las políticas públicas en el salvador y cada quien tenemos que exigir y demandar el sentimiento ¿verdad? Tratando de romper con esta idea de que las leyes en el salvador no se cumplen pero la idea es que si la sociedad las personas y en este caso todas las mujeres exigimos que la ley se cumpla tendrá una fuerza que le dará una vida porque las leyes son acuerdos acuerdos sociales que si se apropia la sociedad de estos acuerdos sociales se hacen positivos se hacen vigentes se hacen posibles de exigir a los gobernantes esta ley es una ley en el ámbito de las políticas públicas de estado y por lo tanto es una exigencia a los gobernantes que las respeten independientemente de sus psicologías y sus preferencias porque es una ley que trata de desigualdades existentes en la sociedad salvadoreña que es la desigualdad en razón de efectos yo sé que existen otras desigualdades y creo que es una primer ejercicio para superar desigualdades que puede servir para también legislar en materia de otro tipo de desigualdades que son igualmente nocivas en la sociedad gracias por su atención nos vemos gracias